La primera fila completa con el Rulo Pérez, con Darío Hernández, con Juan y Calvo y con Javi Raich. Se va a largar, ¡largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuido el oficial Tirelli. Va la máquina de Juan y Calvo a la punta sala, corre el gol goleador, Javi Raich. Mirá cómo se mete el Rulo Pérez por adentro, va Raich, Raich por afuera, ya es segundo y va a seguir pisando. Javier para buscarlo a Juan y Calvo, le quiere cortar por adentro. Calvo cuida la cuerda por eso, viene Juan y viene Juan y viene Juan y viene Juan y... Nueve, primera vuelta de carrera para Juan y Calvo con los otros trompos vecinos. Lo saca y puede seguir la competencia, pasa de todo, atrás de Calvo, de Raich y del Rulo Pérez. Porque el cuarto es Gastón Benítez, ahí lo veo al Tato García, liberarse y empezar a acelerar. El puntero está en la curva, Colorshop, viene Juan y Calvo, seguido de cerca por Javi Raich. Bolle técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. El tercero es el Rulo Pérez, el cuarto es Gastón Benítez, el quinto es el Tato García López. Después vienen las máquinas de Reynandés, el puntero está en la recta, sí, 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 de Cárez. Juan y Calvo que elige el intermedio, un poquito más afuera para acelerar y buscar algo de piso. Deja la curva, cuatro, Juan y nueva vuelta de carrera para él, para Raich. Acá pasa el Rulo Pérez, Benítez que va de trompa, tiene que corregirse y viene el Tato. Después más atrás de Reynandés, aguantando el ruso ya con él. En distribución es todo, parto construcción con el más amplio stock y el mejor precio. La lucha está por la cuarta ubicación porque el Tato García López quiere sobre Benítez. Nada de esto no importa, Juan y Calvo que entra a la última vuelta de carrera. Cuando ahora sí, García López es el nuevo cuarto, lo dejó, quinto a Benítez en la fila. India que lidera de punta a punta, Juan y Calvo, sin sobresaltos con Javi Raich. Segundo, viene Juan y viene Juan y va a ganar el Canalla, va a ganar Juan y ganó, ganó Calvo. Segundo Raich, tercero el Rulo Pérez.